Invitamos a Luis Arbeláez a Sonzón TV Noticias para que nos cuente la agenda cultural de la semana. Los saludos de la plazuela en nada, un lugar emblemático para la historia de nuestro municipio, pero también un escenario para eventos artísticos y culturales que se han dado en tiempos pasados. Les doy la bienvenida a la agenda cultural de Sonzón TV Noticias. Hoy les tengo bastante programación. Recuerden que estamos celebrando el mes de los museos, por lo que la red museos de Sonzón ha sacado una nutrida agenda. Los invitamos a que sigan en las redes sociales, arroba cultura Sonzón, y se enteren de todos los eventos que tenemos para ti. Esta semana también cine por partida doble, proyección el domingo y el lunes. Y una invitación muy especial para los niños más pequeños. Prográmate, agéndate con esta oferta cultural. Les contamos que esta próxima semana tenemos una oferta doble en términos de cine. En el marco del ciclo de clásicos del cine, proyectaremos el próximo miércoles 11 de mayo, Desayuno en Tiffany's, una obra maestra de 1961 que relata la frivolidad de la vida en New York a mediados del siglo XX. Una comedia romántica catalogada como una de las mejores películas de la historia y la cual está basada en una novela del desaparecido escritor Truman Capote. Este film se proyectará a las 7 de la noche en la sala de cine Aurora de la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. En este mismo lugar, pero el próximo 15 de mayo, se proyectará a las 3 de la tarde La Dolce Vita, una película del director italiano Federico Fellini. Esta cinta habla de la locura de un periodista que tiene una fuerte debilidad por la fiesta y las mujeres. Nos vemos en Cines on Club. Con una gran acogida tuvimos el inicio de la celebración del Mes de los Museos. Les contamos que tenemos más programación para esta semana, para públicos abiertos y cerrados. Te extendemos una invitación para que el próximo domingo 15 de mayo nos acompañes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Museo Casa de los Abuelos, con una jornada de museo vivo. Tendremos el acompañamiento del Grupo Parrandero de Adulto Mayor y la Escuela de Teatro Municipal, entre otras actividades. El ingreso para este domingo es totalmente gratis. Consulta en las redes sociales de Cultura Son Son toda la programación que tenemos para ti durante todo el mes de mayo. ¡Te esperamos! Ya están abiertas las inscripciones para que los más pequeños entren al mágico mundo de la lectura y la escritura. Hasta el 13 de mayo tienes plazo para inscribir a los niños de casa en el proceso de lectura y escritura creativa, una aventura espacial. Esta es ofertada por la Biblioteca Miriam Correa Palacio. Los talleres tendrán inicio el próximo 17 de mayo y están abiertas para niños de 6 a 8 años. ¿Qué esperas para llevar a los más pequeños a estas actividades? Más información en la Biblioteca Miriam Correa Palacio de la Ciudad de la Educativa El Lago. Esto fue todo por hoy en nuestra agenda cultural de Son Son TV Noticias. No me voy sin antes recordarles que hasta el 31 de mayo está abierta la convocatoria de estímulos del talento sonzoneño. Y tú, ¿ya tienes tu propuesta lista? No se muevan, llegan unos cortes comerciales, pero sigan conectados con Son Son TV Noticias. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!